Ok, muchas gracias a la gente que se engancha con nosotros, somos Cusco Visión TV, como siempre llevándoles lo último de la información y estamos viendo una vez más que los cusqueños no aprenden, no aprendemos a llevar las fiestas del Cusco sanamente y ahí estamos viendo, esta es la plazoleta señores, a un costado que queda de la Sunat Santa Teresa, el convento de Santa Teresa o el templo de Santa Teresa, donde estamos viendo pues una vez más las personas que han ido a acompañar en estas fiestas del Cusco una vez más ahí utilizando el centro de la ciudad imperial de Cusco para hacer sus necesidades señores utilizándolo como servicio, como baño, como letrina prácticamente el costado de la catedral y ahí podemos ver, ahí está Santa Teresa y al frente está la Sunat señores estas son imágenes de las fiestas del Cusco, donde MUFEC pues ha tenido que poner baños portátiles por lo menos no le ha interesado nada, una vez más MUFEC señores, la empresa de festejos municipales del Cusco una vez más prácticamente así, dándole al abandono, dejando solamente pensando en lo que es las ganancias y ahí estamos con esta empresa de festejos del Cusco que deja mucho que desear y que también por supuesto no brinda pues estos baños portátiles a los cusqueños gente que ha cargado a las andas en Corpus Christi, en las fiestas también hemos visto hemos visto ahí en la noche de luz y sonido, mala organización y este ya prácticamente es el broche de oro, una vez más viendo lo que hacen los cusqueños los malos cusqueños y lamentablemente la empresa municipal de festejos del Cusco junto con el municipio del Cusco no hacen nada por mejorar esto venden bebidas en la calle, venden alcohol y no hay donde las personas hagan sus necesidades y en pleno día, en plena luz del día señores, doce y media del mediodía ahí nos mandan estas imágenes donde las personas pues después de haber bebido después de estar ahí con el incesante calor que hay en esta época del año al mediodía en la ciudad imperial de Cusco, se ponen a miccionar al costado del templo de Santa Teresa al frente señores de lo que es el edificio central de la Sunat y miren como lo deja, una pestilencia, prácticamente un río de orines y ahí están las imágenes para todos ustedes somos Cusco Visión TV como siempre llevándoles las imágenes lamentables no solamente es mostrar lo bonito no solamente es mostrar lo bueno de lo que han sido estas fiestas del Cusco 2023 sino también señores hay que mostrar lo malo lo que queremos que no vuelva a suceder y año tras año, una vez más, lamentablemente esto sucede municipio que organiza pues este tipo de fiestas esta empresa es MUFEJ, la empresa municipal de festejos del Cusco que solamente se dedica a hacer los festejos y no se dedica pues en limpiar la ciudad en proveer por lo menos baños portátiles para que la población pueda utilizarlo y no dejar así la ciudad oliendo pestilente señores una vez más no aprendemos más de lo mismo hay que cambiar esa gente de MUFEJ y ojalá que el siguiente año sea mejor señores y no tengamos que mostrar este tipo de imágenes al mundo lamentable información que tenemos que mostrarles a través de Cuscovisión TV señal digital para todos ustedes con la información como siempre dándole al punto y esta vez las malas personas los malos cusqueños que utilizan las calles como letrinas cortesía de MUFEJ por supuesto por su mala organización Cuscovisión TV un canal al servicio del pueblo con lo último de la tecnología y la mejor información local, nacional, internacional y deportivo con objetividad y totalmente imparcial Cuscovisión TV señal digital un canal al servicio del pueblo ¡Gracias por ver el video!